Buenas tardes, muchas gracias por esta oportunidad. La obra se llama Monomotriados. Es una guerra de los sexos prácticamente. Es como decirte, tipo monologo de la vagina, más la versión masculina de esta obra. Ambas obras servidas en el mismo plato para el deleite de la comida. Nos vamos a presentar a partir de este miércoles 6 a.m. a las 8 y media en la estación de Otro Blanco, todos los miércoles de abril y probablemente de mayo. Bueno, tengo al Gran Hugo Salazar dentro de la obra, a Len Stewart, a Sandra Arana y a Tony Paul. Bueno, el Gran Hugo Salazar es siempre admirable. Lo he visto en varias stand-up comings aquí en Perú, desde el año pasado que vine a Lima, y me gustó mucho esa soltura que tiene. A Sandra Arana la conducí cuando hice la obra con Les Figueroa, a través de unas comandales. Entonces, simplemente la llamé y le dije a participar, una obra encantada, me dijo, con Len Stewart había hecho los monedos de la vagina. Entonces, como hay una similitud entre el monedos de la vagina, me dijo que sí, había un problema. Y me faltaba un hombre para que acompañe a vos a rezar, ¿no? Entonces, le dije a Antonio, que también había trabajado conmigo y me dijo que sí, cantaba, ¿no? Y ahí sale el evento. Y vos amas y las demás. Tiempo que no compartí escenario con otros compañeros. En los últimos años, más hacía producciones individuales. Igual voy a hacer una para más adelante, pero este es otro tema. Muy contento de estar aquí con la producción de José Salinas, con la compañía de Antonio, de Leslie, de Sandra. Vamos a poner nuestro mejor esfuerzo para que la gente pase un rato divertido. Es una escaramuza ahí. Lo bueno de la guerra es... Lo mejor de la guerra de los sexos es cuando llega la paz. No sabe las cosas que pueden pasar. Así es. Bueno, para mí la realidad no es tan nueva, perdón, porque es un poco un resumen de la obra que hicimos el año pasado, Monólogos de la vagina, con la que también tuve la suerte de poder viajar a varias ciudades de Perú. Pero ahora sí es un poco como que un duelo, ¿no? Entre hombres y mujeres. Cada uno hablando un poco de la sexualidad, del miembro, de cada uno, los otros del pez, de la mujer y la vagina. Pero es una obra muy sutil y sobre todo divertida. Es un monólogo, además, en el Satchmo, donde uno puede ir, tomarse una cervecita, picar algo de comer y pasar una hora y media divertida con los amigos, los previos para salir a algún lugar después. Entonces, eso también lo hace bastante más importante. Quiero invitar a toda la gente de NTB para que vayan a disfrutar de esta gran obra rodeando, que es un stand-up comedy que vamos a hacer en la estación de Barranco a las 8 y media de la noche, los días miércoles. Gracias. Primero quiero mandarle un besote a toda la gente de NTB. Ya saben, los invito todos los miércoles a las 8 y media de la noche en la estación de Barranco, por favor no se la pueden perder. Es muy divertida. Van a aprender un poquito también, de repente se van a hablar cosas que antes a una le daba vergüenza decir, pero lo vamos a hablar con mucha delicadeza y todo muy, muy diómetro. Así que no se la pierdan, por favor, y ayuden un poco a la gente que funciona. Gracias. Amigos de NTB, el TV dicen algunos, no, NTB ha sido más criollazo. Estamos con Monologue, un elenco bonito, Leslie, Sandra, Antonia, un servidor, los miércoles 8.30 de la noche a partir del 6 de abril en la estación de Barranco. Vengan a verlos, les garantizamos nuestro mejor esfuerzo para que pasen un rato divertido. No se lo pierdan. No se lo pierdan.